Música Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Música Ahí son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Música Música Son para gozarlas estas navidades Música Porque el año que viene se acaban los pesares Música 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 Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Música Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Música 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 Música